Hola a todos Aquí Henrymere57 Bienvenidos a un video Tutorial de como Bueno Es una guía bachica para aprendizajes en minecraft De como sobrevivir Esclaremos como Sobrevivir Como sobrevivir Vale En Minecraft Vale Y ya está todo Todo así Vamos a jugarlo Y si Es una guía para principiantes A ver Bueno Pues lo parecemos En En un campo Al lado de una montaña Me gusta esta semilla Bueno si alguien le apetece venir aquí Ahí está la semilla A ver Vamos a coger madera Y lo primero que se tiene que hacer Es coger madera Esta es de roble Pero también puede ser de abel Cualquier tipo de madera Hay que coger madera De árbol para hacer madera refinada Hacer palos Herramientas Todas esas cosas Y la mesa de grafteo Que es muy necesaria Vale 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 así Una vez de grafteo Y palos A ver si Se hace palos De la manera Que yo he puesto Los dedos Tendremos que matar Porque nos darán carne Y eso nos dará Para Para quitarnos el hambre Y no orino de hambre Pico de madera Es muy Muy flojo Muy poco resistente Y simplemente Nos deja picar Piedra Y barbón Y nada más Muy poco más Y es bastante lento Por eso Solo lo usaré Tres Bloques De piedra Solo Picaré tres bloques Para luego hacer El pico de piedra Que es mucho más fuerte Así Y así Y ya está Esta no será mi casa Prefiero que esté En una montaña Una cueva En una montaña O bueno O sea Prefiero que esté En una montaña Vale pues Vamos a tapar esto Que no me gusta Que se vea Iremos aquí Y me haré un pico Ah Bueno No importa Es que Da igual Yo Que estoy Como medio tonto Cogemos madera Piedra Que voy a decir Madera Que mal estoy Por Dios Bueno Eh Tema No sé qué decir También Necesitaremos Hacernos un horno Para quemar cosas Bueno Cocinar cosas Mejor dicho Vamos a seguir Picando piedra Vale Vamos a seguir Y así Y así yo creo Que basta Vale Vale No sé por qué es llamado A mí me gusta A mí me gusta más roca Pero bueno Vale A ver Vale Vamos a tapar esto Porque no será mi casa Tal como lo he dicho Y no me quedan palos Me haré Palos Veré Una hacha Y una espada De piedra Vale Ya que tenemos esto Vamos a matar A un cerdo A hacer a los cerdos Porque no te dan carne Y ese de ahí también No No los mato por diversión Los mato para alimentarme Y sobrevivir Como si fuese un animal salvo El coño pequeño Lo voy a matar Porque no me da No me da comida Y además No sé Me da Es guapo No lo mataré Me podría servir además Para montar En un futuro A ver Continuamos ¿Qué iba a hacer? No En la mesa de crafteo Nada Con el hacha de piedra Es mucho más fácil Coge la madera Así Vale Y si Y una cosa más Si no conseguís Encontrar carbón En la mina O en las cuevas Os lo podréis hacer vegetal Yo ya os lo diré Con hacer carbón vegetal Para los principiantes Si no está avanzado En minecraft No hay verdad Que mire este vídeo Porque si no Ya sabrá lo que hacer Vale Intentaremos Hacernos Un horno Y Vale Cogemos un horno Para hacernos carbón vegetal Para hacernos carbón vegetal No hay verdad que sea madera Puede ser cualquier cosa Que pueda quemar Y aquí Y aquí sí que tiene que ser necesario Madera de árbol Y nos da carbón vegetal Sí Es un carbón creado artificialmente Pero nosotros ya encontraré Yo ya encontraré Carbón normal En las cuevas Mientras Mientras Seguiré talando Madera Vale Este también Hoy hago tanta madera Para hacerme una casa Bueno Después de la casa de cueva Me haré una casa De verdad La que vosotros siempre conocéis A ver Y me llevaré esto Y ya está ¿No? Me parece que sí Bueno Aparte de que no sirve Para hacer antorchas También para 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 cocinar Y si una comida Está cocinada Alimentamos Básicamente Mira una vaca También nos da Carne Y aparte de carne También nos da cuero Que nos servirá Para hacer libros Y hacer una mesa De encantamientos Mucho más Alimenta Pero bueno Esto no me ha soltado Cuero Solo carne Pero con eso Ya me conformo Vale Ya que esto Aún sigue Encendido También me meteré esto Y puedo Como tengo El cielo hermoso Desactivado No sé dónde está el sol Bueno No importa Supongo que sea Mediodía Por el color del cielo O la tarde O yo qué sé También me meteré esto Un pollo El pollo El pollo no se tiene que comer crudo Porque te puede envenenar No Pegar hambre En fin Mejor cocinarlo Porque si no Puede Perjudicarte Eh He visto que se cae una manzana Bueno Las manzanas también alimentan Y las flores Para hacerme un jardín Más tarde Vale Vale A ver Me gusta esta semilla Eh Sinceramente Está guapa A ver Vale Y esto cómo está Vale También me meteré esto Y aquí Bueno Me haré manualmente Antorchas Vale Vale Me voy a llevar El horno Y también La mesa De gravedad Y también La mesa De gravedad Vale Vale Mira Esta sí que me ha saltado ¿Ves tú? Ahí hay cactus Eso Mola Porque los cactus Me servirán Para cuando me construya La casa Hacer un Como una trampa Para alejarle A los enemigos Y para decorar Mira Encontré una estructura Ahí Una estructura Que hay aquí Agua Vale Se está haciendo De noche Así que mejor Que ya me haga La casa De cueva Mejor hacer Una casa De cueva Al principio Cuando ya estés Agastado Ya podrás Hacer una De verdad Hay conejos Los mataré Porque Son monos Y me dan pena ¿Puedo coger En escape? No sé A lo mejor Me sirve para algo Vale Ahora ya es hora De que me construya Una casa De cueva ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Uff Ya llevo mucho Vale Bueno Pues por aquí Yo creo que ya Lo voy a tener que ir dejando Bueno sí Come No Mejor por Vale Sí Mejor que me lo haga Subterránea Porque No hay No hay No hay Montaña Ahora que Lo estoy viendo Y yo no estoy viendo Nada Yo creo que hay mucha luz Aquí Donde estoy yo Que no se ve bien La pantalla del móvil Y voy a tapar eso Que no pase ningún mob Me debí de haber hecho una pala De hecho Espérate Vale Ahora sí Mucho más rápido Vale a ver Que ya estoy acabando De hacerlo Bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya servido En esta guía De minecraft Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo Adiós